Eliaza, primero, bienvenido a Rumanía. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Es la primavera en Rumanía? La primera vez en el fútbol de Rumanía, sí señor. Comprendo. ¿Cómo te parece a Rumanía? ¿Qué conoces del fútbol rumano? Bueno, la verdad que no conozco mucho, pero conozco un poco del club, que estaba en quinta división, viene trabajando poco a poco cada año, la directiva, como los jugadores en quinta, en cuarta y ahora en tercera. Y bueno, venimos a sumar. Ok, aquí en Limpédiche son nueve jugadores, Moulton. Bueno, sí, venimos cuatro jugadores extranjeros que venimos a sumar, venimos a aportar nuestro granito de arena al club y a seguir trabajando para conseguir el ascenso, que es lo que queremos todos. ¿Cuál es tu posición en el fútbol? ¿Striker? ¿Atacar? Striker, atacante. ¿Atacante, sí? ¿Has jugado a Tchernátec? ¿No? ¿Has jugado? Ayer jugué de extremo y bueno, es un partido muy importante de pretemporada que queremos nosotros, que estamos trabajando el equipo, la directiva como el cuerpo técnico y venimos trabajando poco a poco para conseguir el objetivo, que es lo que queremos. ¿De cuándo estás aquí? ¿De cuándo tiempo? Llevo apenas diez días, diez días llevo y bueno, la institución, la directiva, el cuerpo técnico y la afición me acogió de una buena manera y de verdad que contento por estar aquí, es un logro más y vengo a aportar lo que sé, que es marcar goles y seguir sumando. ¿Es un sazón difícil? Sí, es un poco difícil, está lejos de sus familiares, pero no. Lo importante es estar aquí sumando, aprendiendo, aportar nuestro grano de arena como lo dije anteriormente y seguir sumando. Queremos salir campeón, queremos ascender el equipo a segunda y es lo que queremos todos. La directiva está trabajando en eso, el cuerpo técnico también y nosotros venimos a sumar, queremos el título para la institución, para dedicárselo a la afición, entonces venimos a eso. ¿Has jugado con Vinti Lenka? No hoy, una vez antes. ¿De público quiero preguntar? ¿Qué quieres de público? Sobre la afición, es una afición que es muy acogedora, es agradable llegar a una institución y que te acoja así la afición, nos están dando la confianza como nosotros también le queremos dar alegrías, le queremos dar alegrías a la institución como a la afición y bueno, a sumar. Créanme que de mi parte va a encontrar una persona, un delantero que la va a entregar toda, que va a luchar cada día por sacar adelante la institución y ganar el partido, que es lo más importante, para darle alegría a la institución. Gracias y suerte. No, gracias a usted. Muchas gracias.